Moviendo la cadera Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Tiene el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, que lindo Rafa, pero que swing Y no me la doy, manito Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y goza, y tiene, y baila, y goza, con mucho Swim, swim, swim Un pulco de la cadera Ok, mujeres Un pulco de la cadera La derecha, a la derecha, a la izquierda Otra vez Un pulco de la cadera Un pulco de la cadera A la derecha, a la izquierda Swim, swim, swim La cadera mueve, negra del swing, porque con mi bate yo te hago un swing Dando y papo junto a los rosayos que vienen por el escenario La cintura mueve de arriba abajo y por eso dale, dale pa' abajo Me acaba con todo si subes arriba, por eso le dicen doña de swing Y baila y goza, que lindo y tiene, y baila y goza con mucho Movienzo las caderas, movienzo las caderas, movienzo las caderas A la derecha, a la izquierda, a la derecha Movienzo las caderas, movienzo las caderas ¡A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha! ¡Gracias!